El metabolismo, el metabolismo de los cuerpos cetóricos. Ya de esto hemos hablado varias veces. Los cuerpos cetóricos son el metahidróximo tirato, el ácido ceto-cétrico y la cetona. El principal de ellos, el precursor de los otros dos, es el ácido aceto-cétrico o aceto-cétrico. ¿Dónde ocurre la fuente de cuerpos cetónicos? Esencialmente a nivel hepático. Pero el hígado no usa cuerpos cetónicos. El hígado no usa cuerpos cetónicos. Al hígado no le gustan los cuerpos cetónicos. No los utiliza, los fabrica. ¿Y por qué el hígado fabrica cuerpos cetónicos en sí? ¿Sabe por qué? El cerebro quisiera utilizar ácidos clasos. Pero resulta que la barrera de hematoencefálica no deja pasar. No los deja atravesar. Y como no lo deja pasar, le manda al hígado los ácidos clasos. El hígado se divide en pedacitos chiquititos llamados cuerpos cetónicos y se los manda allá. Entonces ellos pueden entrar. Entiendan los cuerpos cetónicos como una opción, una alternativa de ácidos clasos fragmentados para que puedan entrar al cerebro y se utilicen como fuente de energía. Los cuerpos cetónicos que sintetizan, obviamente, no se utilizan a partir de acetilcoenzima A. ¿De dónde se viene acetilco A? Estamos en el hígado. ¿Quién inunda el hígado? ¿Quién le da manteca al 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 h Entonces, ese acetilco A, estoy acá, en una circunstancia, estoy por ejemplo en el ayuno. ¿Qué está haciendo el hígado en el ayuno en el metabolismo de los hidratos de carbono? Está degradando glucógeno o fabricando glucosa, porque lo demás es glucosa para exportación. ¿Ok? Entonces quiere decir que mi ciclo de Krebs, que está por acá, hemos dicho, que está jalando oxalacetato a nivel de malato para fabricar glucosa y mantener la glucemia durante el ayuno y garantizar una provisión de energía durante este etapa. Entonces, cuando llega mucho acetilco A de la beta-oxidación, ese acetilco A no puede entrar al ciclo de Krebs por la falta de oxalacetato y porque en el ayuno y el 3, el ciclo de Krebs, la baja de la beta-oxidación hepático, está envuelto en glucógeno, acetilco A, como decíamos la novia, con su traje blanco va a emprender una hígida y dos moléculas de acetilco A se van a condensar y tengo aquí acetilco A. Aceto-acetilco A. Dale por encima, y ese acetilco A va a hacer órdenes. Sí, aceto-acetilco A, a veces me dijeron que me había equivocado, porque estaban desconcentrados y que era raro que yo me equivocara, porque es bueno que me equivoque, para que sepan que yo no sé perfecto. Y que, a veces uno piensa, cuando le llegan más como una serie de pensamientos a la cabecita, y se vuelve, no acelerado, se le hace una vez, y una cosa importante es que la evidencia no es que no sé de esto, Esa es la evidencia de este aceto-acetilco A recibe otra molécula de acetilco A. Y este aceto-acetilco A entra y va a dar entonces lo que se llama H-M-G-CoA, H-M-G-CoA. La enzima que controla la síntesis de cuerpos cetóricos es esta de acá, que se llama H-M-G-CoA, Sintetaca. H-C-P-R-O, ¿quién le dije a usted que es allá del colesterol? El colesterol es H-M-CoA, antes que me lo vaya a decir. Esta enzima es activada, estimulada, por insulina. La insulina, acuérdense que mientras haya insulina, prácticamente no hay producción de cuerpos cetóricos. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 prácticamente no hace cetosis. Tipo 1, sí. Ok, entonces H-M-G-CoA, por encima H-M-G-CoA liasa, H-M-G-CoA liasa, las liasas hacen un lío, quien hace un lío rompe, destruye, entonces aquí va a salir la coenzima A y voy a tener el ácido, tengo aquí el ácido acetoacético, acetoacético o acetoacetato, y ese va a dar acetona por descarboxilación espontánea, nos da entonces beta-hidrógeno o tirano. Recuerden ustedes que también, también los aminoácidos cetogénicos, sobre todo leucina e isoleucina, que son estrictamente cetogénicos, y otros más como fenlamina, tirosina, tristofano, me dan también cuerpos cetónicos. Los aminoácidos que al ser metabolizados, me dan acetil-CoA, en ayuno, yo tengo acá proteínas, que vienen acá de músculos y otros tejidos, y en proteínas, aminoácidos, los aminoácidos vienen acá, aminoácidos cetogénicos, los aminoácidos cetogénicos, me dan acetil-CoA, y el acetil-CoA va a tomar la ruta de la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, en el ayuno, acuérdense que el organismo utiliza prácticamente, para el grupo de neogénesis, los aminoácidos, y sacrifica proteínas, y cada proteína que sacrifica, sacrifica una función, porque hemos insistido, en que no hay proteínas ociosas, y que aquí estoy destruyendo todos los tejidos. Entonces, en la emisión, en el ayuno prolongado, ayuno mayor de 10 días, ya resulta, el organismo dice, un momentito, yo estoy acá, utilizando proteínas, para fabricar glucosa, y darle glucosa al sistema nervioso central. Bien. Entonces, voy a crear un mecanismo de adaptación. O sea, la producción de cuerpos cetónicos, no es más que una adaptación fisiológica, o metabólica al organismo, para reducir el catabolismo proteico. Dice, bueno, vean entonces, fabricar cuerpos cetónicos, para darles cuerpos, dar cuerpos cetónicos al cerebro, para que lo utilicen en la emisión, como principal fuente de energía. Y, algunos dicen que 70, 80 por ciento de energía, dicen que 50, digamos, de 50 a 80 por ciento de energía, en la emisión, utilizada por el cerebro, procede a los cuerpos cetónicos. No es que él no come glucosa, él no puede vivir sin glucosa. Entonces, el cerebro, el plato principal, ahora, en la emisión, son los cuerpos cetónicos. Y, el postre, viene a ser la glucosa. En condiciones normales, el plato normal, pesado, es la glucosa. Y, el postre, la misma glucosa. Ok. Acá, estos cuerpos cetónicos, van a salir, por acá, formados, va desde el hígado, y del hígado van a los tejidos extrahepáticos. Tejidos extrahepáticos, principalmente, acá, cerebro, músculo, corazón, riñón, que lo utilizan, que utilizan los cuerpos cetónicos, como fuente de energía. Bien. Acuérdense que los cuerpos cetónicos, se ha pensado, que son los responsables de quitar el hambre, durante el ayuno, porque, en el centro del hambre, lo van a neutralizar, lo van a inhibir, y van a evitar, que este, que uno tenga la percepción, la alimentación, la alimentación de hambre. Ok. Llegaron por acá, la acetona no. que la acetona no se metaboliza. La acetona no se metaboliza, la acetona no se metaboliza, la acetona no se metaboliza... Lo que hace es que se elimina, por la orina, se elimina también a través del pulmón. Por el pulmón tenemos acetona en situaciones de cetosis o de cetoacidosis. Entonces tenemos una condición llamada cetosis o cetoacidosis.